Cansado de que tus altavoces tengas que cambiarle cada rato los componentes o parlantes? Cansado de que los estés dañando cada rato? No es tu culpa, casi no hay información y a veces lo que yo digo en mis vídeos confunden un poco. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados de YouTube y vengo en este vídeo a enseñarte nueve cosas y trucos importantes para que tus altavoces te duren más años y le saques más rendimiento. Bienvenidos. Utiliza el control remoto que aparece en las cajas o los altavoces autoamplificados o cabinas activas que la mayoría de lo primero que guardan o botan y no te lo recomiendo que lo utilices ya que esto te va a permitir que las perillas que están en la parte de atrás las utilizas menos ya que éstas se dañan con mucha facilidad y tiende a ser muy difícil la reparación. Segundo, es muy importante, cuidado, mucha atención con esto que voy a decir que es algo indispensable, la energía eléctrica. Gran parte de las reparaciones de los altavoces caseros y profesionales se dan por la falta de cuidado con la energía eléctrica. Algo muy importante que usted debe tener en cuenta a la hora de utilizar sus altavoces es la forma en que se comporta la energía eléctrica en su región. Me han escrito muchos suscriptores de Ecuador, Perú, México, otras zonas aisladas de Colombia y me manifiestan que existen variaciones de voltaje que producen que sus equipos fácilmente se dañen. Para prevenir esto te recomiendo primero que todo utilizar un regulador de voltaje o UPS que lo puedes conseguir en almacenes donde venden productos de informática para una sola cabina te puede servir perfectamente ya que los nuevos altavoces consumen muy poca energía y son muy eficientes con la potencia. Te recomiendo que si su altavoz es de amplificador D o sea que la caja es livianita de estas nuevas que yo he puesto en mi canal suscríbete entonces puedes utilizar el regulador de voltaje no es no este esto es una esto es para grabar perdón es utilizar un regulador de voltaje los vamos a mostrar enseguida para que te controle el voltaje de estos altavoces y no se te vayan a quemar por variaciones de voltaje ya que la mayoría se queman por esto bueno vamos a explicar un tema muy interesante que usted debe saber tenemos que altavoces autoamplificados este es uno profesional algunos de marca semi profesional o caseros también traen esta información tenemos que aquí aparecen 100 a 240 voltios esto quiere decir que usted puede conectar en confianza a cualquier voltaje disponible 50 y 60 hertz es un término muy difícil de explicar en este momento punto 8 esta es la corriente que consume es la velocidad con que la electricidad fluye a través de un conductor eléctrico voltaje sería la fuerza de esa energía eléctrica multiplicas punto 8 por 100 y obtendrás la potencia total máxima de la cabina en música o punto 5 por 240 la potencia total de salida en música a 220 voltios esta potencia es de una octava parte solamente tercero el transporte es muy importante que usted lo haga correctamente tenga más cuidado con las cabinas activas que usted utiliza para la casa ya que el plástico con que se está haciendo o que están siendo construidas es mucho más delicado que los de los altavoces profesionales como este de electro voice que tienen plásticos probados a rigurosas pruebas entonces muy importante que si usted tiene la cabina activa en su casa tenga mucho cuidado ya que fácilmente con cualquier golpe se puede dañar o los componentes internos pueden desajustarse cuarto muy importante todos me hacen preguntas con relación al calentamiento de los altavoces no tenga ninguna preocupación porque el calentamiento hasta el altavoz de 50 millones de pesos se calienta lo que sí tiene que tener usted mucha atención en es con lo que le voy a decir en el punto número 5 quinto truco hasta donde le puedo subir al altavoz o cabina activa o bocina amplificada si es de los que utiliza sonido casero los que tienen memoria usb usted puede observar en la parte de atrás que un bombillo que se llama clip usted por nada del mundo de permitir que ese bombillo se encienda ya que si lo hace perderás horas valiosas de vida útil para eso se hace este bombillo para que usted esté pendiente y éste nunca se encienda si usted siente la necesidad de subirle más volumen por favor compre otra cabina adicional o más altavoces o véndala y cómprese una más potente para sonido profesional esto trabaja de forma diferente la mayoría de los fabricantes no tienen ese bombillo de clip sino límite obsérvese la qsc obsérvese la jbl la maqui todas las marcas que usted quiera rcf y este bombillo funciona de acuerdo a cada fabricante pero para hacerte un resumen rápido quiere decir que cuando este bombillo está encendiéndose y apagando quiere decir que el imitador de la caja que es un cuidador de los componentes del altavoz está haciendo su trabajo evitando que sorpresivamente vaya a salir a algún pico exagerado y muy fuerte y cuida los componentes del altavoz debes bajarle cuando este bombillo quede sostenido en un solo color ya sea verde ya sea rojo naranja cada fabricante maneja su color entonces ahí si le debes bajar muy importante si usted es técnico debe aprender muy bien que todo el recorrido de la señal desde la consola procesadores hasta la cabina esté correcto sexto es muy importante que usted tenga en cuenta la forma en que debe ubicarse o utilizar un trípode las patas deben quedar lo mejor extendidas posibles para que tenga mejor estabilidad en el piso tenga lo muy en cuenta a la hora de usted colocarlo en su casa debido a que puede usted tener niños o mascotas y pueden tropezarse y si las patas están muy juntas puede caerse encima de algo o alguien y puede causar accidentes muy graves también es muy importante que si usted utiliza sonido profesional el altavoz de los agudos o sea el twitter quede en la parte superior y esto permite que avance más las frecuencias altas o sea los agudos a la mayor cantidad de personas que se encuentren en el lugar si usted utiliza una cabina activa a su casa esto también vale para cualquier equipo de sonido coloque los altavoces de modo que queden exactamente al frente de sus oídos para usted tener una mejor experiencia de escucha séptimo muy importante y es una de las cosas que muchos olvidamos y es que si usted no tiene una calidad de música lo suficientemente buena por más dinero que inviertas en un equipo no vas a lograr conseguir esa calidad de alta definición que usted desea oír entonces le recomiendo utilizar formatos sin compresión como flag como wab o el cd o ya se está volviendo a utilizarlo el on play te los recomiendo mucho y utiliza la música en las plataformas digitales en formato flag y wab ya que es mejor que el mp3 a 320 kilobits o se le conoce como mp3 de mucho peso octavo lo que usted debe hacer es muy importante si usted por casualidad desea hacerle mantenimiento hágalo por personal registrado o personal calificado para que le haga un buen mantenimiento a esto eso queda en el vídeo octavo muy importante que si usted le va a hacer mantenimiento preventivo lo haga con personal calificado o que esté dispuesto y que tenga los conocimientos para hacer todos los cambios qué cosas debe hacer usted que el técnico destape el amplificador lo utilice una brocha le saque el polvo algún líquido especial para remover mugre y polvo y a los driver por ejemplo hacerles una lubricación sacarles toda la mugre y todo lo que esté dentro de estos componentes que hace que el sonido se pierda calidad muy importante que lo haga con personal calificado bueno el nuevo altavoz de mackie si usted lo quiere ver por favor suscríbete a nuestro canal de el mantenimiento de nuestros altavoces se lo recomiendo que lo haga cada año esto sirve para conservar más el tiempo duración de su cabina bocina o como se llama en su país auto amplificada también que nuestros cajones de los equipos de sonido también les saquemos el polvo y lo mismo la unidad donde se encuentra conectado a nuestros bafles haga una buena inversión en su altavoz amplificado que sea algo que le dure años y que tenga funcionalidades diferentes como conectarlo al televisor con bluetooth que tenga funcionalidades para usted hacer un karaoke si usted sonista profesional que sea un altavoz que tenga certificado que dure mucho tiempo y más estos consejos que yo le estoy dando habrá mejoras incrementales tanto en el sonido como en la duración de sus equipos bueno para todos ingenieros personas que tienen sonido en casa que quieren mejorarlo les descargo en este bonus track en este vídeo la aplicación espectroid me ha funcionado para android vamos entonces abrirla y observamos que aquí nos muestra la forma en que se está comportando el sonido en nuestro entorno donde está marcado en rojo quiere decir el volumen general o la respuesta en la cual el sonido trabaja entonces usted se puede guiar con esa gráfica en rojo para ecualizar a su gusto y adaptarse a la acústica de cualquier lugar es muy fácil de operar para las para los ingenieros que tienen un buscador de acoples o de feedback esta le puede servir perfectamente si usted tiene un teatro en la casa ve que siente que tiene mucho bajo aquí le puede mostrar cómo puede usted sacarle más provecho o que siente que está muy brillante en fin es una gran guía para que usted ecualice a su gusto y noveno si usted desea saber más de altavoces autoamplificados suscríbete a mi canal tengo muchos consejos para optimizar todo lo que sería altavoces autoamplificados todo lo que es sonido profesional le haré muchos trucos espérese muy pronto que estaremos haciendo un vídeo de cómo hacer para que sus bajos suenen más potentes es un vídeo que tengo preparado hace mucho tiempo y vamos también a hacer un top 10 de cada rango de altavoces esto me lo están pidiendo hace mucho rato ya que esto les ayudará a elegir más ya no confundirlos más todo mundo me dice que hablo súper bien de todas las marcas de que hablo también de todas que no saben que escoger y daré como unos tips en ese vídeo corto donde diré cuáles son las ventajas de cada una con respecto a las demás gracias por suscribirse a mi canal los esperamos en el próximo vídeo eso es todo lo que vine a expresarme